Bueno, un primer muestro de lo que ha sido durante este año la adhesión de parte de muchos contribuyentes al pago anual de los impuestos municipales. Ha crecido con relación a la temporada anterior, comentaban desde el área de rentas y finanzas del municipio de nuestra ciudad. Recuerden que tienen tiempo aquellos que deseen pagar los impuestos de una sola vez, hasta finales del próximo mes de febrero. El pago anual que ya está vigente desde el 20 de diciembre y hasta el 28 de febrero tenemos una buena adhesión como ha ocurrido el año anterior. La gente se acerca, consulta, incluso muchos lo tramitan a través de internet por home banking, accediendo a la página. Y bueno, en diciembre sí tuvimos un 26% más de lo que había sido el mismo mes del año anterior con la posibilidad que se les brindó a muchos contribuyentes que por ahí viajaban, que viajan para la fiesta, entonces aprovecharon mayormente esta opción. Y en este mes de enero, transcurrido ya la mitad, sigue una tendencia similar a la del año anterior. Tenemos un 2% más de inscriptos comparativamente con el año pasado, pero bueno, básicamente se mantiene la tendencia que se ha desarrollado en estos últimos años durante este mes con respecto al pago anual. La posibilidad que tiene el contribuyente para no tener que soportar una cola o tener que realizar una espera acá o en cualquiera de las bocas de atención del municipio, es bajar en la página del municipio www.comodoro.gov.ar, puede bajar la opción del pago anual, imprimirlo si lo desea y ahí ir a pagarlo a cualquier boca municipal, al banco Chubut, a un rapi pago, pago fácil, o si no directamente, sin necesidad que lo imprima, poder acceder con el pago electrónico que allí figura y pagarlo a través de su home banking, en su caso oficina o donde esté, incluso desde el teléfono se puede hacer hoy por hoy.